Mercedes Ábalos, es la hermana de Sergio Ábalos, el chico de 18 años que hace 14 años que está desaparecido. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, soy Gustavo Mura. Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos, estás en el ojo de la tormenta. ¿Nos podés contar, por favor, cómo has transitado estos 14 años en busca de tu hermano? Hola. Hola, 14 años de lucha. Desde el primer momento en que desaparece Sergio, como familia lo empezamos a buscar porque nos llegó a casa. El 14 de junio, que era el día del padre. Desde ahí la búsqueda incansable, desde la localidad de Picunde, donde es oriundo Sergio, nos tuvimos que trasladar hasta Neuquén, donde se hace la denuncia a través de la universidad, porque él estaba estudiando en la Universidad Nacional del Comahue y residía en las viviendas de la universidad. Sí. ¿Y qué presume que ocurrió? Diez años en la causa como búsqueda de paradero en la justicia provincial. Ajá. Logramos conseguir el cambio de carátula, donde un año estuvo la causa parada prácticamente, debatiéndose en qué juzgado está. Logramos que se carátule como desaparición forzada hace tres años, donde lleva la justicia federal actualmente toda la investigación. Bueno, adelante con todo, hasta ahora al menos la justicia realmente vemos que está haciendo la investigación que nosotros queremos, es buscar a los responsables de la desaparición de Sergio. Contame o contanos qué suponés que ha ocurrido con Sergio. Sabemos que Sergio ingresó a bailar y que del boliche no salió. Así que los responsables están dentro del boliche o al menos son quienes custodiaban el boliche en el momento de desaparecer Sergio o quienes estaban dentro del boliche, ¿no? Ajá, claro. Así que de ahí viene nuestra lucha incansable y, bueno, larga lucha que todavía hasta el día de hoy la seguimos teniendo. Sí, me imagino, me imagino. ¿Qué ha pasado en las últimas horas que mereció que hoy la Gendarmería y la PSA estuvieran haciendo allanamientos o procedimientos en torno a una búsqueda de Sergio? Sí, a base de unos testimonios que hubieron de testigos protegidos, estaba ya este procedimiento a hacer un ciego radar en una casa particular, donde se llevó a cabo recién ahora, veníamos esperándolo hace cuatro meses. Sí. Nos sorprendió con lo que dispuso el juez en la última medida, que es reserva total por diez días a nuestro abogado, ni la única parte que le interesa a nosotros porque no hay ningún imputado, no podamos acceder, ni siquiera estar presente en el lugar como hemos estado todos los otros años que se han hecho operativos por el tema de la búsqueda de Sergio. Sí, sí. Me decías hace un ratito que les costó mucho lograr el cambio de carátula de la causa para que pase a lo que es ahora desaparición forzada. ¿Por qué? ¿Por qué les costó tanto? Porque la fiscal que llevaba la causa, la fiscal Sandra Tahuada, nunca quiso caraturar la causa por desaparición forzada, nunca buscó al responsable o a los responsables de la desaparición de Sergio. La mantuvo por búsqueda de paradero y realmente nosotros denunciamos durante esos diez años que no estaba haciendo nada la causa. Y cuando toma la causa la justicia federal es comprobable, donde se perdieron pruebas, no se hicieron bien las investigaciones, investigaciones cerradas, el único videocassette que había en ese momento de la noche que Sergio desaparece había sido extraviado, estaba en otro lugar. Nada de las pruebas, ni siquiera un ADN hecho a la familia, pensábamos que estaba por la búsqueda de personas por ahí en ENES encontradas, que se compatibilizaba para ver si no era Sergio, y resulta que nos encontramos después de diez años con que no había nada. Hicimos nosotros una presentación pidiéndole el jury a la fiscal Sandra Tahuada, que lamentablemente, como todo es política, fue rechazado justo en el cambio de gobierno acá en Neuquén, un día después, o sea, en menos de un día le hicieron los expedientes y tampoco aprobaron el jury a la fiscal Sandra Tahuada, que hoy sigue sin darnos la respuesta de por qué no hizo la investigación como debería ser. Claro, claro. Y en ese tiempo, tanto en aquel momento como posteriormente, no tuviste, no sé, nunca un llamado de organismos de derechos humanos que pudieran de alguna forma promover alguna acción para llevar esa causa a la recaratula, o sea, recaratularla a la causa. Mira, nosotros siempre estuvimos con el acompañamiento desde los estudiantes, sí, distintas organizaciones, familia y activar, que gracias a la lucha y el acompañamiento de todos ellos, pudimos lograr llevarla a la causa, a la justicia federal. Nosotros tuvimos cinco años la causa sin abogado prácticamente por una decisión de mi papá, peleamos que la universidad se constituya como querellante, como no podía ser, entonces pedimos que se constituya como amigo de la causa. Lamentablemente, como después también pusimos un abogado durante los otros cinco años que trabajó prácticamente a la par de la fiscal, sin darnos respuesta ni información, lo mismo ha hecho hasta el día de hoy la abogada que tiene el amigo Julián. Claro. Con tanta lucha, luego toma la causa la gremial de abogados que hoy nos patrocina el doctor Luis Virgilio Sánchez, y gracias a él y a las distintas organizaciones, como te estoy diciendo, y el apoyo de activar, logramos impulsar la causa de desaparición forzada. Claro, pero yo me refería a organizaciones de derechos humanos que por ahí, durante el tiempo en que estuvo desaparecido, la mayor parte del tiempo que está desaparecido Sergio, esas organizaciones que por ahí tuvieron muy fuertes vínculos con el poder, qué sé yo, Madres de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, la APDH, qué sé yo, Pérez Esquivel, por ejemplo, ¿ninguno se ha comunicado con ustedes? Sí, Pérez Esquivel, ellos todos han estado, la madre de Plaza de Mayo, la filial de acá de Alto Valle de Neuquén, todos han estado siempre acompañándonos en la lucha de la búsqueda de Sergio. Bueno, pero... No, al menos fuera receptivo de esa búsqueda, ¿no? Porque yo, la verdad, es la primera vez que escucho el caso de Sergio, y disculpá, pero es la primera vez que realmente lo vinculo a nivel nacional. Sí, lamentablemente el caso de Sergio siempre estuvo muy vinculado a nivel provincial. Estuvo también Vanessa Orieta, la hermana de Luciano, que también ellos lograron, antes que nosotros, cambiar la causa de desaparición forzada. Sí. También nos estuvieron acompañando y pidiendo esto, ¿no? Gracias también al acompañamiento de todos ellos, logramos que la causa pasara a la justicia federal. Desde que desapareció Sergio, pasaron tres presidentes. Algunos de los tres presidentes que han pasado, ¿se vincularon con ustedes? ¿Recibiste algún llamado? ¿Alguien ha intentado que se comunicara la familia con el presidente? No, mira, la primera comunicación que nosotros tuvimos cuando Sergio desaparece, si viajamos a Buenos Aires, estuvimos con el secretario de Seguridad, de Derechos Humanos, nos prometieron todo el apoyo como el mismo verso de todos los años y el mismo gobierno de acá. Y hasta ahí no me ha quedado. Después directamente nosotros estuvimos en el Congreso exigiendo también que pasara la causa a la justicia federal, porque de acá había sido rechazada y nosotros tuvimos que hacer una apelación a la Corte Interamericana. Así que una de las que brinda el fallo en el momento fue la doctora Gil Carbó, quien avala nuestro pedido y da los fundamentos como para nosotros poder hacer la presentación legal del pedido de jury a la fiscal Sandra Tahuada. Ajá, sí. Una cosa es lo dicho nuestro y otra es tener una prueba, sea siente, como decir, no solamente lo decimos nosotros, lo está diciendo, quien pasa la causa a la justicia federal. Claro, claro. Pero bueno, la cuestión es que hubo una desaparición, hay una desaparición forzada desde hace bastante tiempo y recién ahora está tomando a través de esta entrevista dimensión nacional, porque hasta ahora, como vos bien decías, todo en el ámbito provincial, no tomaba una dimensión nacional. No, la única dimensión nacional que por ahí tomaba era cada año que yo iba, como voy todos los años a la marcha que hacen por los océanos arrugan las actividades, y bueno, ahí poder comentar en alguno de los medios qué es lo que pasa con la causa de mi hermano acá a nivel provincial, pero queda hasta ahí nomás. Bien. Y bueno, tampoco no nos olvidemos que a nivel provincia, acá en el momento que Sergio desaparece, estaba como gobernador Jorge Sovich, gobernador Zapata. Sí. En el momento en que Sergio desaparece, quien estaba a cargo de la universidad, la rectora era Ana Pechen, quien después, y o casualidad, termina siendo nuestra vicegobernadora. O sea, que otros cuatro años más de silencio, porque tampoco nunca hizo nada por esclarecer la desaparición de un estudiante de su universidad, no en el momento que ella estaba a cargo de la universidad. Claro, claro. Y bueno, y así seguimos, siempre en la lucha y en el pedido, y abriendo puertas o yendo a la legislatura, al Congreso, donde tengamos que ir como para pedir que se haga algo. Mercedes, esperemos que esta nota sirva para algo, y bueno, desde ya, nuestro abrazo, ¿eh? Y gracias por la entrevista. Hasta luego. Mercedes Ábalos, la hermana de Sergio Ábalos, desaparecido hace 14 años, hace 3 años, lograron que le dieran la caratura de desaparición forzosa. Gracias por ver el video.